hola amigos de barrio de chicago cómo están cómo están todos muy tejanos el día de hoy yo estoy tejando y tú andas de blues brothers buenas noches brothers damas y caballeros niños y niñas de todas las edades hoy estamos de blue brother no blue pero blues de blues brother pues un saludo a toda la gente que nos está siguiendo este ya semana tras semana nos está siguiendo bienvenidos a barra libre chicago gracias por seguirnos mándenles un saludo para ver si se oye de perdido este pues estamos muy contentos de regresar estoy aquí con el corcáis en el barra libre desde las estudios centrales de barra libre así es pues un gustazo otra vez volver acá porque de repente me pierdo un poquito ya el dueño de barra libre me quiere despedir despedir ahí por es que no me ocupaba muchachos muchachas no no es que porque siempre estoy ocupado y luego andas de agricultor pues más ahorita ando de ranchero de ranchero chido que le gusta el buen el buen comer el buen comer ¿qué tal? corcáis cuéntanos vamos a hablarles de muchas cosas vamos a hablarles de la liga mexicana vamos a hablarles del regreso de la mls vamos a hablarles de unos cambios que corrieron corrieron a dos entrenadores de guadalajara pues son dos entrenadores hay dos equipos ya saben a quién corrieron pero vamos a contarles eso vamos a contarles del indie eleven vamos a contar un poquito de boxeo y que más vamos a contar y también vamos a contar un poquito de cómo va mi sembradillo ah cuéntales corcáis corcáis soy agricultor sí soy agricultor y sin hacer el árbol sobró un puro chile y ya te veré puro chile amigos amigos quiero un chilito chile güero estamos en el norte bueno provecho chile güero y chile california ah chile california señor ¿cuál es ese? bueno el que se va para arriba ese nace para arriba ah sí pues todo bueno así que pues yo me quito los lentes porque no veo nada quítate los corcáis acá ya sabemos que eres blues brother así es dice que cuarto oscuro no lente oscuro en cuarto oscuro naco seguro ah eso me lo sabía Jorge pero suena 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 y queda ok pues pues ya estamos saludos a Sandra que se escucha bien bonito y claro ah pues saludos para y para Víctor Arracan Víctor Andraca que siempre nos está apoyando saludazo saludazo saludos para ellos y pues nada aquí es el que dirige aquí la obra oye Jorge vamos a contar de cómo fue la jornada tres de la liga mexicana Jorge este hubo muchas sorpresas yo pensé que el NECAT se iba a perder pero veo contra el América pero le dio partido hubo partido allá en Nuevas Calientes ahí estuvimos tratando de contactar a nuestro reportero en Nuevas Calientes pero nunca nunca apareció el campeón de reportero de Nuevas Calientes nos reportó el nudo para Oyo Montoya el nudo para Oyo Montoya de Aguascalientes que no dio la cara esta vez hombre hombre también que le se dieron los reportajes ¿verdad? así es podemos hablar bonito de fútbol de la liga mexicana de fútbol una liga que cada vez está agarrando el ritmo el ritmo que todos estamos esperando un ritmo pues muy competitivo ya que pues sin público la verdad este se escucha sin ambiente pero los ritos del portero muévete ahí está un saludo para Polito muelas dice que se las gasta barra libre ya saben las frases célebres así es y retomando el tema del fútbol mexicano pues decía el fútbol mexicano pues cada vez retoma su este pues su nivel y pues qué bueno ¿no? porque muchos de los jugadores al principio tienen miedo del contagio del virus y pues ahora pues ya con las debidas este medidas de precaución y también ya mentalmente uno se va uno estando la idea de que a lo mejor tal temprano se va a enfermar uno bueno ojalá que no y pues echarle ganas sin la vida de caprichosa y pues el fútbol un like a la liga mexicana de fútbol un like pues ya que este pues sí el nivel se está emparejando buenos goles buenas jugadas Dani como tú bien lo dices ayer en el caza ahí estuvo dando batalla vamos a hablar de los resultados y vamos a saludar a mi primo Armando Ramos allá de Ciudad Juárez que dice y dice muy bien que en lugar de despedir técnicos debían de cambiar directivos que no aguantan en la jornada 3 son 3 jornadas y ya los corrieron bueno vamos a hablar de los resultados de la jornada 3 el Pachuca le ganó 1-0 el Querétaro Tijuana el Pate Adonas contra Tigres el Necaxa le hizo la hombrada a la América porque yo pensaba que iba a ser goleada pero pero no no fue así por poco el Necaxa andaba ganando ahí el portero el portero ahí se lució el portero y también en el bar el Mazatlán Mazatlán obtiene sus primeros dos puntos y la víctima fue más ni menos que el Diablo el Diablo del Toluca fue el que tuvo la primera derrota ante este Mazatlán Michoacano pues una conversión muy buena ahorita hablando de Blue viendo de acá de Blue Brothers hablando de Azul el Cursa Azul le ganó al León dos a cero allá en el Bajío y el Monterrey empató dos a dos contra Santos Guadalajara el Guadalajara perdió contra el Puebla como eso y este esta derrota llevó a que le dieran gas al Placotena le dieron bola al Placotena por esta derrota el Pumas el Pumas contra Juárez yo vi este partido Pumas contra Juárez Juárez con nueve nueve jugadores le hizo el partido a Pumas allá en la ciudad universitaria y le sacó el empate uno a uno Pumas contra Juárez así que es muy bueno el Atlético San Luis le empató al Atlas uno a uno y también le dieron bola al Rafa Puentes del Atlas dos dos entrenadores los dos de Guadalajara los dos para Juárez pues sí pues ya como es un torneo muy rápido relámpago pues están exigiendo demasiado y en esta vez pues la exigencia fue el entrenador allí pues el flaco pues se va a descansar a casa a veces engorda un poquito sus ideas de cómo dirigir un equipo de fútbol de primera contra situación este la verdad ya que poner entrenadores nuevos con ideas nuevas bueno porque ¿sabes quién viene al quite en Chivas? el que viene al quite en Chivas es ni más ni menos que Víctor Manuel Bucetich el el Golden Boy el el Rey Midas el Rey Midas pero pues ya que le den otra chance a alguien más bueno este Rafael Puentes del Atlas era era nuevo era entrenador nuevo y ahí dice Polito Modas que está de acuerdo con Armando Ramos que no corren a los técnicos sino que corren a los directivos no pues los directivos pues en sí la mayoría son empresarios ahí tienen su su billetito ahí invertido en los equipos y pues va a ser difícil que los corran ¿no? va a ser difícil que un directivo se vaya tienen que ser pues muchas cosas ya que el show lo hacen los jugadores pero en sí en sí el que más fácil se va es el entrenador no sí es más fácil es más fácil correr al entrenador correr a nueve jugadores y al directivo los directivos es el que sí es el que paga y el que paga manda el que paga manda así como aquí la bailó pues aquí Dani Ramírez paga los viáticos de aquí de Chico Vidor y pues manda ¡ay! 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 pues ni modo ahí esos entrenadores pues ya la verdad a mi parecer ya están un poquito este ya muy este dado a la vista cada equipo que agarran sí le cambian un poquito su su forma de jugar pero ya es muy visto cómo van a jugar cómo hacen el ataque a qué delantero van a poner o sea ya ocupan entrenadores nuevos entrenadores con ideas más este más frescas y pues yo la verdad me inclino mucho a que traigan este a entrenadores nuevos jóvenes de igual manera los de antaño los con mucha experiencia lo están corriendo oye y hablando de demasiado y hablando de entrenadores de experiencia y que son casi nuevos la Juventus este quedó eliminado de la Champions con Toy y su Ronaldo salieron de la Champions están fuera entonces sacaron al técnico y habla de un técnico nuevo este ni más ni menos que a Pirlo a Pirlo el campeón ahí italiano lo mandan allá a ser técnico de la Juve y dicen que hasta se van a llevar a Raúl Jiménez como las veces ya no pues te me escuché que a Ronaldo lo quieren llevar para Francia para el París Saint-Germain Saint-Germain dice que ahí la la esposa de Ronaldo perdón son muy compas Ronaldo le está diciendo pues nos vamos para Francia o nos vamos para el rancho no pues mejor al rancho y pues dicen que ya como está de una edad muy avanzada Ronaldo pues vamos a un lugar que esté cómodo dice sí está buscando la comodidad ya que pues ahora tiene su buen billete y este de muchos años este ganando mucho dinero y la esposa lo está escuchando ahí si hay una ciudad al gusto de ella y escuché comentarios que tal vez se va al París Saint-Germain a jugar allá a Ronaldo y pues sí tenía lo de lógica yo haría lo mismo ya teniendo mi edad teniendo mi dinero me voy a una ciudad más calmada más tranquila con más vida social y hello París voy para allá bueno bueno pues así está la cosa bueno pues Jorge vamos vamos y no es por presumirles vamos a contarle lo que es la tabla general vamos a hablar de los ocho ocho primeros lugares y no es por presumir no es porque sea así pero así es el América el América está de super líder en Puebla está de sub líder quien lo viera quien lo viera al Puebla de sub líder el Cruz Azul está en tercer lugar Pumas en el cuarto Tigres en el quinto Juárez en el sexto Monterrey en el séptimo y Santos en el octavo como la ves no pues la verdad como dicen ojalá esta vez ojalá la maldición de primer lugar pues no sea que los primeros de cambio nos va a tocar que va a tocar y se vaya pues sí es una la verdad no es una sorpresa muy grande ya que el América en los primeros torneos ha estado acá siempre en los primeros lugares y de repente pues como esta edición siempre salen ojalá esta vez no importa que equipo llegue sino que sea competitivo el torneo ya que muchas ligas de todo el mundo pues están muy despacio se habla mucho de la liga europea de las ligas europeas y la liga de México de las más mencionadas que tienen un nivel de juego muy bueno ya que aquí en Estados Unidos también apenas está reabriendo la liga hablando de reabriendo la liga ya regresa la MLS a jugar y como te cuento que el Chicago Fire el Chicago Fire se las trae el Chicago Fire se las trae empieza a jugar contra Columbus Crew y el 25 de agosto regresa a jugar al Southern Field pues así ahí va a ser su estreno esperado del Chicago Fire en el estadio el Southern Field que es en español viene siendo el el estadio de soldados necesidad de soldados así es pues ya muy mencionado ese estadio ese cambio que dejó la casa el el Chicago Fire para irse a un estadio pues así que estadio prestado pues sí hoy está están entrenando allá en el en el estadio Toyota el Toyota Park este bueno ya le cambiaron el nombre le pusieron creo le pusieron a Zig Gig Stadium pero ya le cambiaron empieza empieza a jugar contra el Columbus Crew el jueves 20 de agosto empieza a jugar en Columbus Crew allá en Columbus este ahí no van a pasar la nota los compañeros de calidad deportivo y regresan acá a Chicago o sea empiezan a jugar en el en casa en el bar que siempre le ha correspondido en el Southern Field contra el Chicago Fire contra el Cincinnati juegan acá y luego se regresan a a a Nueva York entonces son solamente seis juegos de temporada regular como que los dividieron así como por la zona para que pudieran sacar el juego entonces juegan en juegan en en Nueva York luego juegan contra Cincinnati ahí en Cincinnati luego acá juegan contra Nueva Inglaterra y también rematan con el Columbus Crew en casa así es que este son seis partidos va a ser intención así es que ya ya tenemos fechas para la MLS para nuestro deporte para nuestro soccer pues así va a ser un un juego también ya sin público sí sin público sin público y este pues la verdad si quieres ir al estadio puedes ir afuera del estadio ahí te pones tu tu mascarilla tu máscara y pones lentes oscuros para el sol para que no te un sombrero negro para taparte el sol y pues fin cubrido este te vas allí al estadio afuera pones allí el programa de televisión maravilloso de Chicago unas unas barras allí en tu carrito no manejando obvio te vas unos traguitos como el Dani y pues y disfrutas el juego afuera del estadio viéndolo por televisión como si estuvieras allí mismo pues sí tiene toda la razón vamos a seguir los consejos de la recomendación las recomendaciones de Jorge ahí dice Víctor Andraca nos manda varios varios mensajes dice que un pitcher de los indios de Cleveland de las ligas mayores se fue de fiesta aquí en Chicago y el equipo lo mandó a regreso y va a ser disciplinado por romper el protocolo del COVID no hombre es que también que te vas de fiesta Jorge pero pero en la época de en la época de los celulares de las cámaras todo el mundo tiene cámaras tampoco no se van a enterar por más que lo quieran secundar se van a enterar de que hiciste Spade así es pues es una mala decisión aquí del jugador que lo van a mandar para la casa un ratito es una época de una pandemia mundial te están cuidando después de que los cardinales de Nuevo León ah no los cardinales de San Luis todos dieron positivo tienen que jugar casi todos los días casi 50 juegos seguidos si dan el visto bueno la liga mayor de los liga mayor de béisbol si le dan el visto bueno pues se vientan 50 juegos casi seguidos es como la béisbol gracias a Víctor por la información ya que a Víctor nos pasa mucha información a veces hay otro compañero que nos da este nos pasa datos ya que también es un amante del béisbol oye el mundo de béisbol los Chicago Dogs los Chicago Dogs regresan mañana va a haber casi casi toda la semana va a haber juegos allá en el en el en el estadio del Chicago Dogs en el Impact Field va a haber juegos todos los días casi así es que los esperamos por allá nosotros también vamos a ir el miércoles que es miércoles de Hot Dogs así es que nomás pagas tu boleto de entrada y te dan Hot Dogs así es que sobres sobres ojalá que no empiece a llover oye que muy llovió pues sí hoy hoy aquí Chicago una tormenta muy fuerte pero igual los Chicago Dogs hoy descansan lunes lunes este descansan los Chicago Dogs de jugar aquí en todo el torneo los lunes descansan jugaron en Wisconsin dice que también los de San Luis andaban de pari en Wisconsin hombre esos de San Luis también están todos contagiados ya andan de fiesta ya y pues ahora aquí los Chicago Dogs juegan de martes a domingo este ahí vamos a postear el sketch de los Chicago Dogs para que jueguen su día favorito su día que tengan tiempo para ir al estadio en la ciudad de Rossman Illinois yo lo recomiendo de promociones que vayan el miércoles el miércoles que vayan porque es miércoles más pagas tu boleto y sobre están sus hot dogs y el viernes creo que la cerveza mañana mañana dos dolaritos dos dolaritos la cerveza es que mejor para allá así es si quieren ver un buen un buen este espectáculo llévense su cartulina apoyando a Edwin Arroyo yo apoyo a Edwin Arroyo y hablando de Edwin Arroyo Jorge este ya regalamos unos boletos para para los Chicago Dogs pero tenemos otros dos boletos más para la gente que quiera participar dos boletos para los Chicago Dogs para esta semana nada más póngale yo quiero los boletos para los Chicago Dogs allá en Barra Libre Chicago de YouTube este es mi programa pero ya salió en YouTube así es pues aquí la regla los pone el jefe yo yo te puedo decir muchachos bueno tú qué opidas tú cómo le quieres los boletos yo no doy nada amigos yo lo que doy nadie lo quiere yo doy mis palabras mis palabras nada más así que como dice el jefe el regalo de boletos y a YouTube es que ocupamos ocupamos que nos sigan en YouTube no olviden de darle like seguirnos en YouTube este ahí también tenemos unos ingresos para la casolina para 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 así es pues aquí estamos tratando bueno estamos trabajando para conseguir boletos entradas ya que es difícil ahorita conseguir este entradas a los eventos ya que la mayoría está cerrado al público excepto el béisbol aquí de Chicago los Chicago Dogs si está aceptando público de una manera muy reducida y pues Dani la tarea de Dani es conseguir boletos gratis para ustedes para que vengan y apoyen al béisbol local de la ciudad de Chicago un un espectáculo familiar bueno bonito y barato eso sonó como la como la en la carabina de Ambrosio un evento más mágico musical y pues así es el béisbol el fútbol y ahora nos vamos al boxeo Dani al boxeo cuéntanos Jorge cuéntanos del boxeo el único deporte que no se puede jugar pues un pues ahora sí que la estrella del box de la ciudad de Chicago la México afroamericana Matt Cacil pelea con Brett Cooks en este ahí se me fue la información oye es que es de mía oh bueno por fin este sábado agosto 15 en la ciudad de Tulsa Oklahoma esta chava fue campeona aquí en Chicago le quitó el título a la argentina a la pantera de la argentina y ahora ella va a defender su título contra la norteamericana Brett Cooks en a donde dije que era Tulsa en Tulsa Oklahoma Oklahoma es que estamos medio es que le paga el turqués están ahí están un poquito lastimados de la vista por el sombrero los lentes así es el boxeo ya está de regreso también sin público pero lo pueden ver por la compañía The Sun la compañía The Sun hay una compañía nueva prácticamente que le arrebató al HBO los boxeadores y yo dijo bye bye me retiro del box ya no hay boxeo en el HBO por la compañía The Sun la compañía The Sun está televisando las peleas igual sin público pero igual ya si te gusta el boxeo pues allí puedes ver el box muy bueno muy bonito y barato la compañía The Sun y aparte y aparte esa compañía The Sun siempre nos da oportunidad a medios de comunicación aunque sea aunque sea como nosotros que somos de internet así digitales medios de comunicación digitales nos dan oportunidades de entrar y traerles a ustedes desde adentro traerles lo mejor de las peleas a ustedes así es que muchas gracias a todos por seguirnos así es y pues y ya de pronto también ya se vienen las peleas de Triple G al Canelo están como en espera de las fechas la compañía The Sun también las trae a ellos y yo les recomiendo que renten el servicio acompañen la compañía la verdad que está agarrando a los mejores boxeadores internacionales y pues muchas gracias a la compañía The Sun por darnos credenciales de prensa y darnos su información y así terminamos nuestra cobertura ahí Dani pues vamos ya terminando con esta cobertura dice a todos los agentes que nos estuvo siguiendo a Polito Muedas a toda la gente de Cancillo Deportivo allá en Ninerápolis a Sandra Ramírez a Víctor Andraca a todos los que nos estuvo siguiendo a Víctor Andraca dice que la temporada de los Chicago Dogs está muy apretada hay cinco equipos peleando por tres posiciones y están a tres juegos en primer lugar a tres posiciones solamente los Chicago Dogs así es que conviene que vayan al partido para que ustedes puedan ver y apoyar a los Chicago Dogs en Quinta y atraemos un campeonato a la ciudad en las ligas mayores hubo una mega pelea entre los Houston y los Atléticos de Oakland wow entonces hay que ver vamos a ver lo que está pasando ahí en 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 esos lugares y también vamos a ver lo que está pasando también con los mexicanos en el extranjero más adelante los tenemos informados no olviden de seguirnos en Barra Libre Chicago en YouTube en YouTube en Facebook igualmente Barra Libre Chicago y pues aquí vamos a estar este tomando fotografías que tal las fotografías te pongo muchachos ahora se ve muy bonitas niños se salieron muy bonitas allá los de Indy Leven los de las aviones quedaron muy padres entonces oigan amigos este oye Jorge ¿no quieres dar un saludo una una felicitación a alguien que se está viendo ahorita antes de a la chona ahí siempre va a los bailes con una botella y yo pues nunca puedo hacer eso siempre a la chona siempre va a los bailes todos los días un saludo ahí a la chona un saludo para la chona allí a quien la conozca en persona pues ahí le dice que Barra Libre Chicago le manda salud a la chona que siempre va a los bailes y se lleva una botella se compra o se la compra y así es se compra una botella y pues un saludo allí a toda la gente este bonita de todo Merros Parley ¿no? y también a la gente tan guapa como nosotros este oye Jorge antes de decirme este sombrero se me hace como la del del Vivianita Vivianita ¿cómo era esa? no pues aquí ya estamos delirando son sombreros Vivianita 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 ¿cómo me haces Valda Benita? un saludo juega ya nos despedimos con estas payasadas que también es parte del show saludos amigos de Barra Libre no olviden de suscribirnos nosotros leemos todos los mensajes ahí estamos al pendiente muchas gracias por seguirnos muchas ganas muchas gracias por compartir compartan no sean malos bueno nos vemos amigos de Barra Libre si quieren los boletos gratis los boletos los boletos es importante para que apoyen a Edwin Erroyo y a los Chicago Dogs no olviden de darle like y ponerle ahí en YouTube yo quiero los boletos de los Chicago Dogs ahí voy yo pongo lentes porque es un poquito lastimado la vista y la luz me encandida saludo a la chona la chona